¡Vamos a un episodio más de Qué Buen Flores! Hoy tenemos un invitado, ay qué invitado, un invitado de lujo, un gran amigo, psicólogo, actor, director de teatro. Escritor. Conductor de televisión. Hace tazas con su foto y sus frases célebres. Además conductor de radio. Increíble, es una cosa inaudita. Gran conversador. No, galán otoñal. Galán otoñal. Yo he hecho novelas. ¿Has hecho novelas con Javier? Pero claro. Galán otoñal. Con ustedes el gran Javier Jesús Echeverría. Escribense. Qué bonito escuchar el nombre completo además. Claro, en honor a mi madre escribe y en honor a Jesús también, Armando, quien hice una obra, hablamos de toda mi historia por haberme llamado Jesús. ¿En serio? Claro, porque nací en Navidad. ¿Verdad? Claro. Cuéntame, por favor. Yo nací en Navidad, el 24 de diciembre. El texto es el 24 de diciembre. Entonces ya nací perdiendo. No, porque evidentemente en Navidad, ¿quién es el protagonista? Jesús. Mi venganza fue que le quitaron el protagonismo y ahora es Papá Noel. Es verdad. Pero igual, ahora Papá Noel es Jesús y está en tercer lugar. Pero es una linda fecha porque todo el mundo está reunido. Sí, sí, sí. Hay un ambiente súper festivo. Ahora sí. Ahora sí. Que en tu época no pasaba eso. Antes no, porque es una fecha muy gastada. Entonces cada día de Navidad era... Es que a ella le encanta la Navidad. Ah, yo soy navideña. No, ahora sí. Yo celebro el 23 y esperar las 12 es como la pre-Navidad entre mis amigos. Pero antes era el drama donde mi mamá venía llorando a decir, mi hijito, ¿qué quieres de regalo? Casi rezando para que yo no pida mucho. ¿No? Y yo que soy matemático, yo rápidamente me di cuenta que el valor de mis dos regalos equivalía a un regalo de mis hermanos. Ah, bueno. Pero tu mamá tenía pues que agenciarse. Claro, ya, yo soy comprensivo ahora. La canasta familiar. Ahora. Ahora, sí. De niño y adolescencia, varias horas de terapia. ¿Qué tal te iba con la comida navideña? Ah, me encanta. Me encanta. Javier le voy a comer. Javier le voy a comer. Le gusta hablar. Es un cibarita. Un cibarita. Sí, trago, trago. Me encanta comer. ¿Y cocinas? No. Yo como. Pero ¿sabes a dónde ir? ¿Cómo aplaudo y valoro la cocina del otro? A mí me pasaba eso antes del granche. A mí me gusta así, a mí, pero uno cuando aprende a cocinar le da más valor. Pero, amiga, ¿aprendiste un poquito? Sí, por supuesto. Todos los días cocina en mi casa. No, ya me tiró. A robo, patita de cerdo. O sea, ese programa. Es zarza. ¿Aprendiste a hacer la zarza? La zarza. ¿Qué pasa es zarza? La zarza de las patitas. No sé por qué a veces le ponen zarza a todo. Ya, pero ese programa era un gran entrenamiento, ¿no? ¿Tú hubieras gustado? ¿Te gustaría que te llamen? Yo duraría cinco minutos, seguramente. No sé ni freír un huevo. No. Un huevo puedo freír. Eso sí, eso es lo que hago. Algo pasa ahí en ese set. Entonces, tú te llenas de energía y quieres competir y quieres aprender. Yo te digo una cosa, yo te digo una cosa. La gente cuando habla de cocinar, sí, claro, con una lentitud. Imagínate que me apuren, ¿no? El de Zutopia. Sí, a mí, claro, a mí cuando habla, cuando yo he querido cocinar y la gente dice, pero lee la receta, es muy simple. Mira, YouTube, la gente no sabe cuando uno es ignorante qué tan ignorante es. Si a mí me dicen una pizca de sal, yo me hago una pregunta existencial. ¿Qué es pizca? Exacto. Escúchame, pero yo no me preguntaba, Kavir, ¿qué es una pizca? ¿Es un pizca o es un encirclo? Está bien, pero yo creo que ahí vas probando. No va a ser. No, no. Vas probando. Hay que probar. Todo hay que probar. Yo creo que en el gran chef que hay que probar. No, yo tendría que agarrar, ¿no? Y tener tu medida exacta. La medida exacta y ver. Entonces, ¿tú serías buen pastelero? Porque en los postres todo es exacto. Yo también me demoré un poquito de procesado. Un poquito de procesado. Hay que probar en la vida y luego la verdad es ser pastelero. Yo vi, yo dije. Hay una juventud oculta. Acá hay una juventud oculta. ¿Han visto? ¿Han visto? La mente sucia de estos caballeros. Cuando se escapaba al silencio, cuando se escapaba al silencio con sus amigas finas. No, yo que entendí dos segundos después a qué se refería. Sí, efectivamente. Si yo hiciera postres, yo sería una vaca. Porque a mí me encanta. Me encanta el dulce. Me encanta. Me encanta. Ese es mi mayor dilema. Pero en esto del hacer, claro, ahí tienes la medida exacta. Te equivocas. Fregaste el postre. Pero ¿sabes cuál es el problema? Yo odio y soy muy malo en todo lo que tengas que hacer manual. O sea, a mí no me pidas corta una hoja con tijera. Claro. Tu psicomotricidad final. Es pésima. En formación laboral, que se llamaba así en el colegio, no hacía nada. Yo la verdad es que le pedí al carpintero de la esquina que lo hiciera. Formación laboral 1962. ¿Tu colegio era de hombres o mixto? Mixto, mixto, mixto. Y si una vez logré hacer una especie de basurero con cuatro maderas clavadas, mira, la guardé por 30 años. Porque me sentía tan orgulloso de que algo había salido en mis manos. ¿Y para qué eras bueno en el colegio? Yo soy bueno para pensar. ¿Para qué eras bueno en el colegio? Pensar. ¿Qué hacías? O sea, ¿dónde ponías ese pensar? ¿En qué cursos? En los cursos yo era buen estudiante. Eras buen estudiante. Pero no me pidas a mí hacer cosas manuales, ni tampoco mucho de educación física. ¿Y siempre supiste que querías ser psicólogo? No. ¿O qué aparece primero? No, yo puedo dar el tema. Ahí viene el gran tema. Yo estuve convencido sin ninguna duda desde los 12 años, pero sin un resquicio de duda, que yo iba a ser abogado. Nunca tuve crisis vocacional porque yo estaba convencido. Yo iba a ser abogado. ¿Había algún abogado en la familia? Claro, toda mi familia. Todos, todos. Todos. Pero nunca revisé la malla curricular. Gran error de los chicos. Cuando yo quería ser abogado, no por mi papá, no por mis hermanos. Por las películas. Claro, por las películas. Por ver al abogado ahí en la película, en el escenario, ¿no? La ley y el orden. Escondía mi pasión por la actuación. A ver, cuéntame cómo transita por ahí. En realidad entré a Estudios Generales de la Católica, que los estudios generales son una gran ventaja. Lamentablemente en estos tiempos la publicidad es estudia desde el primer día. Es bueno tener un tiempito, ¿no? Estudia tu carrera el primer día, eso te confunde. Yo en tercer ciclo me meto al curso obligatorio de Derecho 1, que era Introducción al Derecho. Llevaba Psicología 1. Y al comienzo bacán, pero yo recuerdo el día que el profesor en la pizarra... Ha visto con voz del locutor, yo recuerdo el día. Escribe cómo está constituido el Poder Judicial. Y yo lo que veo es una cárcel. Yo digo, ahí me voy a meter. Y dije, de ninguna manera. En cambio, en Psicología, levantaba la mano todo el día. Y todo quería decir, y todo quería opinar. Y ahí tuve la crisis vocacional. Y mi gran profesora, maestra Norma Reategui, me orientó, me ayudó. Que se volvió mi profesora en Psicología y me cambié de Psicología. Pero tuviste suerte. Y recuerda que esto lo puede leer en el libro de Javier. Emprende tu vocación. Producto del espectáculo, Se Busca Emprendedor. Dirigido por Armando Machuca. Armando Machuca. Porque acá ni compadre. Nunca en YouTube. Y que pronto, como que, ¿cómo dices? Nunca en YouTube. Nunca en YouTube, porque pronto vamos a hacer la reposición. Multitán. Ah, no te había contado que el próximo año, después te digo, ¿qué mes? Vamos a hablar. ¿Pero qué pasa? Mira, pero hablando de esto, y es algo que conversábamos hace un rato. A mí una de las cosas que siempre me llama la atención, siendo profe hace años, es que siempre viene una mamá, siempre viene una mamá y me dice, mi hijo no se apasiona por nada, le falta fuego en la vida. Y yo creo que a veces se entiende y se malentiende a qué se refiere la pasión, la vocación por algo. Y si vamos a hablar de vocación, evidentemente el Máster Duster es el hombre. Máster Duster. Máster Duster. Máster. Máster Duster. Vale aclarar, y por eso es bonito la primera pregunta, es que mi dolor de desorientación se convirtió en mi modelo de orientación. Es decir, todo este modelo que yo he desarrollado durante 30 años, que es una mirada propia, nació de la desorientación. Entonces, claro, esa pregunta es muy típica. Pero claro, ¿qué están esperando? Porque una cosa es el temperamento y otra cosa es la vocación. La gente que es, pues, los actores somos recontraexpresivos, entonces nos gustan, me encantan, qué lindo. Pero en general, en general en el Perú no somos tan expresivos. Cuando a la gente le encanta algo dicen, bien, ¿ah? Y lo dijiste en los conciertos, ¿no? Y cuando no te gusta, ahí no masa. ¡Argentina y esa! ¡Ah! Acá, oye. ¿Qué tal? Estoy muy emocionado. Simpático, muy simpático. Estoy muy emocionado, la verdad es que esto ha sido inolvidable. Menos en el concierto de Les Miguel. Ahí sí gritaron. Ahí se gritaron todos, este, cuando caliente el sol. ¡Tengan la playa! Tú eres el único hombre en el concierto de Les Miguel. No, también está Ribero. ¡No! ¡No, también está Ribero! ¡No, sí! Bueno, es muy interesante lo que dices. ¿Cómo diferenciamos entonces esto de pasión, vocación y temperamento? Claro, a ver. Hagamos un manual así, bien, como para Danis. Tiene varios como para Danis. Claro, claro, porque primero, la primera diferencia es vocación, profesión, ocupación. Esa es la primera diferencia. Y la vocación efectivamente tiene que ver con lo que te gusta, con lo que te apasiona, pero no necesariamente tiene que ver con cómo expresas esa pasión. Porque los padres saben, claro, si tu hijo es muy expresivo y se mete de lleno en algo y llega la adolescencia o llega la pandemia, que produjo muchos problemas de salud mental y se apagan, entonces sí, es signo de que algo ha pasado y que el fuego interior se fue apagando. Pero todos los bebés... O puede ser una crisis momentánea. Puede ser una crisis y que hay que ver cómo incrementamos ese fuego. Todos los bebés tienen curiosidad, pero claro, hay niñitos que sonríen, que están así y hay niñitos un poquito más serios, pero igual quiere vivir. Algo pasa a veces en la vida donde se va apagando el fuego. Entonces, por eso digo, el temperamento tiene que ver con cuánto tú lo expresas, pero hay gente que vive fascinada con lo que hace, pero no necesariamente lo grita. Para mí la señal de una persona apasionada en su ocupación, que es lo que tenemos que lograr, encontrar nuestro lugar en el mundo, qué lugar ocupas en el mundo, es que te encanten los lunes. Es una muy sabia y elegante criterio para... Yo siempre digo, ¿cuál es tu lunes soñado? Porque cuando digo, ¿cuál es tu sueño? La gente pinta a veces en el Oscar, en el Grammy, la Copa. En la olla, en la olla. Ese es un día. Mira, después de la olla, al día siguiente, te vuelves a despertar y la vea continúa. Pero para ir ordenando... ¿Cómo es el lunes? Lo primero, entonces, distinguir cuál es el temperamento de tu hijo o tu hija. A ver. Conocerlo, distinguir. Mira, yo lo que diría, sí, es bueno que conozcas el temperamento, los hijos lo saben, que no compares, porque a veces una mamá muy expresiva, muy apasionada, o un papá quiere que el hijo sea igual, y que tú conozcas su historia. Entonces, si tú ves su temperamento, puede ver qué tanto puede expresar aquello que hace, qué tanto le gusta. Pero no te fijes tanto en cómo lo expresas, sino fíjate más en sus comportamientos. Es decir, ¿realmente se mete de lleno en eso o lo abandona? Pierde la noción del tiempo y el espacio. Pierde la noción del tiempo y el espacio y se conecta con la eternidad. Claro. ¿Qué tal? Está ahí, pero de todo el texto. Pero, claro. Tonto en tazas y vivir. Ahora, las mamás que nos están escuchando no están entendiendo nada. Pero es que, claro, suena muy esotérico, se conecta con la eternidad, pero es verdad. Cuando tú estás metido en algo, tú dices, ¿qué pasó? ¿Pasaron cuánto horas? Cinco horas no te diste cuenta. Sí, se te pasa el tiempo. Porque estás apasionado. Claro, también puede pasar el tiempo porque estás desconectado. Entonces, estás en TikTok y no ves nada. Estás perdiendo el tiempo. Claro, por eso es diferente que, digamos, en TikTok, viste, pues, un video que te encantó. Entonces, en vez de hacer así, hiciste así. Porque quieres ver a esa persona y comienzas a ver todos sus videos. Entonces, comienzas a meterte de lleno en este influencer, en esta persona. Entonces, tú dices, hay algo en esta persona que me encanta y te quedaste cuatro horas viendo todos los videos. Es diferente. Acá refleja la pasión. Acá refleja la desconexión. Correcto. No, es bonito, ¿no? Mira, a ver. ¿Dónde va tu dedo? ¿Dónde va tu dedo? Hacia abajo, a la derecha. ¿Dónde va tu dedo? Eso también podría ser en tazas y polos. Pronto, pronto. Merchandesia de sabiduría y chevalía. Entonces, ordenándonos. Vamos con el manual. Se va, se va también, ¿ah? También se va, se va. Miren, yo lo voy a atrasar. Yo lo voy a atrasar. Yo lo voy a atrasar. Tengo los dos cerebros, los dos cerebros. Hablo así del lado psicológico, del lado actoral. Ok, entonces, yo como mamá ya me voy a poner en el lugar de esta mamá que está preocupada porque no ve que su hijo encuentre su vocación. Su vocación es lo que te llama la atención. Es el llamado. Ok. ¿Y cómo se manifiesta? Ni siquiera lo sabe. A ver, es imposible que nadie tenga un llamado. ¿Por qué? Porque no es el llamado esotérico que un día estabas así, escucha la voz divina. No, es, estás entre dos juguetes y el niño elige uno y se queda pegado con ese juguete. Está viendo series y se queda pegado con algo. Habla de ciertos temas y no otros. Para con ciertas personas y no otras. Es más, camina por la vida y tú ves que el niño o la niña se queda pegado con algo o con otra cosa. ¿Qué es lo que mira de forma natural? Ese es el llamado. Tiene que haber un montón de apertura, siento yo, de los padres en poder aceptar eso que nuestros hijos eligen. Tal cual. Porque muchísimas veces es, tienes que salir al colegio y tienes que meterte a la universidad y tienes que estudiar esto porque esto te va a hacer que te moras de hambre y esto no. Claro, ese es el otro. Ese ya es el miedo. Pero la vocación es el punto de partida. Vamos a hacer una orientación vocacional express. Dale, dale, dale. A ver, Milena. Milena, ¿cuánto es tu vocación? ¿Tu vocación? No me hables de tu profesión. No, no, no. Tu vocación. Y anda pensando, Armando, porque ahorita vienes tú. Ahora que estoy grande ya, grande, rumbo a los cincuenta y pico, mi vocación creo que es el servicio, es el acompañar a la gente. A la gente, perfecto, muy bien. Armandín. Lo mismo. Acompañar a la gente. Pero es el servicio. Yo soy muy scout. Sí, le voy a scout. Sí, le voy a scout. Servir, servir. Bueno, yo siempre he dicho que en mi caso, mi vida está orientada. O sea, en todo caso, a mi parte, mi vocación siempre ha estado entre entretener y educar. Eso. Entretener y educar. Mira, la pequeña diferencia está dentro del mismo conjunto. Claro, que al final es servir también. Mira, pero mira, han hablado, vamos a decir entretener, todos al final llegamos al servicio. Todos al final. ¿Ah, sí? Al final, todos llegamos al servicio porque el ser humano tiene un llamado al servicio. Pero es muy diferente que tú quieras. ¿Cómo sirves, dices tú? Claro, o sea, es muy diferente que tú te llame la atención, por ejemplo, investigar y luego que descubres algo, digas de qué manera lo pones al servicio. Los que tienen vocación de servicio, los que tenemos vocación de servicio del inicio, es servir para servir. O sea, te llama la atención la necesidad del otro. Claro. Eso es diferente. Te voy a acompañar en eso que tú estás buscando, que creo que tiene la línea más emocional, más psicológica. Sí, sí. Esa es mi línea. Pero fíjate que la gran clave, que me demoré años en descubrirlo, ahora que se lo voy a mencionar va a parecer obvio. Esto es el momento de los redobles de tambores. Que los otros modelos vocacionales no tienen y no están tan claro y es que la vocación tiene verbos y sustantivos. Ejemplo. Por tanto, ustedes tienen el mismo sustantivo, yo también, el ser humano. Porque tú podrías decir los animales. Sí. Podría decir las plantas. El medio ambiente. Podría decir el medio ambiente. Correcto. Podría decir las máquinas. Y luego están los verbos. Tú has dicho acompañar. Sí. Tú has dicho entretener. En ese pequeño... Y educar, por favor. Educar también. En eso, entretener y educar, por ejemplo, esos dos verbos de Armando... Sí. Son los dos verbos que al juntarlos salga algo nuevo. Porque no tienes que tener un solo verbo. Tienes un conjunto de verbos. Esos dos verbos podrían en algún momento estar en conflicto. Porque de pronto estoy entreteniendo, pero... ¿Estaré educando? O estoy educando. ¿Estaré entreteniendo? No, tenemos que hacer algo porque si no la gente se aburre, ¿no? No, tenemos que hacer algo, tenemos que entretener. Ese fue el conflicto que yo tuve con las tres novelas. Es como si estuviera todo el tiempo en un versus. No siempre. Ese versus esconde una promesa. La promesa que al integrarlo vas a hacer algo hermoso. Qué bonito. Entonces, por ejemplo, en mí estuvo... Para otras tazas y otras... Tú andas haciendo todo... Todos los bordados. Todos los bordados con sus frases célebres. Bikini. Por ejemplo, mi drama, ¿no? Mi drama era que las telenovelas... Estaba uno de los verbos. Crear, ¿no? Entretener, que también me gusta. Pero no estaba el verbo servir. Porque si bien el entretenimiento ayuda, no necesariamente las novelas que hacíamos daban los mensajes más hermosos sobre el rol de la mujer y el rol del hombre. Por favor, acá en post, Eva del Edén, aquí. Ustedes hicieron solo Eva del Edén. No, no, no. Hay una diferencia también. Eduardo de Lancen es otro lote, ¿no? También. Le da otra profundidad. Pero en general, el objetivo no es educativo. ¿Y en qué momento... De una telenovela. ¿En qué momento de tu carrera tú entras en ese conflicto? A ver, casi, casi, casi desde el inicio, ¿ah? ¿En serio, Javier? Al poco tiempo... Lo que pasa es que al comienzo yo me emocioné. Yo dije, yo voy a transformar la televisión y voy a hacer novelas educativas. Y luego de 20 años, como no hice nada, me retiré la televisión. ¿No podías con el sistema? No podía con el sistema. No podía. Pero tenías tu capa de superhéroes. Por eso yo no he hecho novelas hasta ahora. Esa capa, varios problemas me ha traído. ¿Con qué novela arrancas? Ya la dejé. La primera novela fue Velo Negro, Velo Blanco. El año 91. Entonces, claro, en ese momento, yo no estaba pensando en ningún verbo, solamente ahí sí estaba en conflicto. Ahí estaba simplemente con una necesidad de... ¿Qué te importa a ti? Para actuar. Tiene un tema con la edad. Todos los programas preguntan lo mismo. Te preguntan, sí. Es que es divertido. Pero ves que al lado mío, todos ustedes son criaturas. Dos malidezas. Dos malidezas. Claro, todos son... No, él dijo otra cosa. Son criaturas. Son criaturas. Son criaturas. Pero bueno, yo sí no tengo ningún... Yo tengo 55 años. Estás rájido. Bien vivido. Rájido. Ponle ese suterate, ¿eh? Porque tiene tema con la edad. Bueno, entonces... Tengo que bajar un poco de peso para... No, pero está muy bien. No, todavía subí un poquito. Bueno, velo blanco, velo negro. Sí. Entonces, claro, en ese momento... Era galán ahí, ¿qué hacías? O era malo. En realidad, una mezcla, un poquito malo. Al comienzo sí fue una... Tuve una promesa de querer ser malo, después me pusieron el rol de imbécil, pero al comienzo sí. En Eva de León sí... En Eva de León sí fue un poco loco, bastante loco, sí. Pero también imbécil. Voy a mostrar una foto. Sí, pero siempre despreciado. No, siempre despreciado. ¿Eres el despreciado? Ah, mucho, mucho, mucho. Qué rico es hacer el malo malo. Sí, o sea, pero mira, hasta cuando he hecho malo y cuando he hecho bueno, nunca mi personaje ha conseguido ese objetivo. Siempre era el malo despreciado. El malo despreciado, que al final moría porque no conseguía, o el bueno imbécil que quería casarse y lo despreciaba. Entonces, yo siempre terminaba fracasado en la tele. Loser. Con razón sentía que no servía. No servía, no servía. No servía para mi vida. No servía para su vida. ¿Qué va a servir para los demás? Escúchame, ¿qué? Pero antes de salir de las novelas y regresar a lo que estamos hablando de la vocación. ¿Qué novela hicieron ustedes? Solo Eva de León. Eva. ¿Nada más? Tenemos que ver imágenes, por favor. Las novelas de América, ¿cuál has hecho? Leonela. Ya, ahí no es. No, este, Isabela. Milagros. Milagros, no. Este, Luz María. No. Luz María, Soledad. Uy, estuvo en todas. Claro, claro, claro. Claro, en todas esas, este... Entonces hemos hecho solo. Además, gracias, gracias a la gran Malú Cruzillat que me dio toda esa oportunidad y que me llegaban cartas desde España y de ciertos lugares del mundo porque la gente no se acuerda que hubo un tiempo donde el Perú era como las novelas turcas. Hubo un tiempo. Estamos en horario... Fue hermoso. Exacto, en horario estelar. Mi hermana vivía en Ucrania y me veía a mí en horario estelar hablando ruso. Qué maravilla. Tal cual. Necesitamos el video de Javier Alcán, Ruso. Escúchalo lo que te digo. No quiero... No quiero... No quiero sorrir a nadie. Y me llegaban cartas una vez. Mira, mira, mira. Mira, ahora te la voy a pasar. A ver. Leonardo Torres, Mónica Sánchez, nuestro recordado Diego Berti, la que habla y Javier. ¿Y por qué yo pienso que hemos hecho más cosas? No sé por qué. No tengo idea porque fue inolvidable. Eso es, así es. Qué bárbaro. ¿Te acuerdas? Por favor, vamos a dar una secuencia de esta novela. Este año se cumple 20 años. Esa fue la última novela que hiciste en el Perú. Esta fue la última que hiciste en el Perú. Sí, después me fui a Colombia y la última novela que he hecho en la vida hace 2007. Hace ya 17 años. Entonces, la gente se acuerda más de eso que yo. Ya no tienes ganas de volver. Para nada. Para nada. Porque ahora vive su vocación. Por supuesto. Juntos sus verbos. Para nada, dice. ¿Quién sabe si de abuelito jubilado, digo, estoy aburrido, voy a ir a ser el abuelo de Carrusel, ¿no? Carrusel 2040. ¿Cómo 2040, por favor? Será 2070, por lo menos. Ya después de los 100 años, que el 2040 es ahorita. No me diga que en 10 años me va. Claro. Bueno, pero ya saben si el género existirá dentro de 30 años. No, no va a existir. No va a existir. No, ya novela está ya... Sí. Eso no va a morir, ¿no? No. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Va a cambiar, va a cambiar. Y ya está transformado. Lo que está transformado es el concepto de serie. Sí. Y eso significa... El melodrama ha cambiado. Claro, significa mayor... La gente se quiere seguir viendo eso. Yo creo que la gente tiene necesidad de ver el conflicto, el romance, el problema. Eso sí. Es la forma como se hace. Porque el origen de la telenovela es ver la novela mientras cocinas. Ahora escuchan podcast. Yo sigo mandando la foto para que la tenga ahí. Ahí está. Pero volvamos, por favor, al tema de la vocación. Que ya nos fuimos a hablar de la novela que toquen otro. Yo solo quiero que después me hagan, por favor, edición. La vida es una novela. Claro. La vida es una novela. Bueno. En la vida que es una novela o que es tu novela, tú trata de encontrar tus verbos y tus sustantivos y habrás encontrado tu vocación. Claro. Entonces, el asunto, ¿por qué esto es tan importante? Porque, por ejemplo, cuando no se hace la distinción de verbos y sustantivos, la típica, ¿no? A tu hijo le gustan los animales y dice, estudia veterinaria. Pero no te ha dicho que le gusta curar animales. De repente le gusta proteger animales. De repente le gusta maestrar animales. De repente le gusta fotografiar animales. clave, clave, clave. Entonces, ¿cuál es tu sustantivo? ¿Cuál es tu verbo? Entonces, claro, si a ti te gustan las computadoras, entonces, estudia computación, pero nadie te ha dicho... Arreglar computadoras. Pero es arreglar. Vender computadoras. Es vender computadoras. Es usarla y ser una especialista en lo que... O es crear programa o es diseñar. Entonces, encuentra tu verbo y sustantivo. Yo me he pasado 30 años coleccionando verbos y sustantivos. Ese es mi modelo. ¿Cuáles son las familias de verbos? ¿Cuáles son las familias de sustantivos? ¿Quieres conocer la familia de verbos? Pronto, la reposición de Se Busca Emprendedor con Armando Machuca en la dirección. Y ahí vamos a estar conquistador, clave. Y tu espectáculo de alguna manera sigue relacionado. Yo lo que pasa es que, mira, en el 2012 fue que dejé también el teatro tradicional y empezó esta exploración de qué cosa quería hacer yo como artista en el escenario. Y comencé a hacer estos espectáculos no sé si unipersonales porque en muchos ha habido más actores en donde yo comencé a decir quiero poner todo lo que a mí me gusta todo esto que ustedes hablan que parece que fuera polifacético en realidad yo me siento monotemático porque a mí solamente me interesa una cosa el ser humano. Armando le gustan más cosas tiene más sustantivos él. A ver, cuéntame. Viene también mi universidad. Asesorado en guión evidentemente. A ver, lo vengo pensando hace como 40 años. Claro que sí. Dame otro sustantivo. Ah, este, que sufre un sustantivo pero a ver, pero es obvio, es obvio. Él me conoce, psicología. Es obvio. Las figuras, el cómic. ¿Has visto que bien lo ha dicho? No ha hecho juguetes. Él me ha enseñado, me ha corregido varias veces, me ha corregido varias veces. La figura de acción, yo también he aprendido. La figura de acción, yo también he aprendido. El cómic, el cómic, ok, puedes tú contar historias pero no es un ser humano, es una creación, ¿no? De repente él se ofende porque tú sabes que Superman no es un ser humano, ¿no, Armando? Sabes que no existe en la vida. Pero acaban de empezar a filmar ayer la película. Ok, pero sabes que es un actor que está representando a un personaje. Tú sabes que en la vida real no existió. ¿Sabes eso? Le estás pinchando el globo mal. Perdón, es que, bueno, perdóname, es que el psicólogo a veces, el psicólogo necesita, ¿no? Este, esa maquiar y decir, mira la real, el principio de realidad, Armando, principio de realidad. Y ahora vuelve a su niñez. Claro. Entonces, eso no es, ya está en el mundo del arte como tal. Entonces, el arte también es un gran universo de sustantivos donde puede haber una serie de cosas donde ya son mundos creados. Cuando hablamos del ser humano, estamos hablando del ser humano de carne y hueso, que también puede ser diferentes aspectos del ser humano. A algunos les interesa el cuerpo, eso te va a ir por un lado. A otros les interesa el lado emocional, ¿no? A otros les interesa el lado estético y la imagen, ¿no? Entonces, pero es el ser humano. Entonces, por eso es que hay que encontrar ese sustantivo y esos verbos y luego de encontrar eso es importante que sueñes qué quisieras hacer tú en tu vida. Y ese es el gran dilema porque los padres en estos tiempos no estimulan el sueño y el chico tampoco. No sueñe mucho, aterriza. Bueno, para aterrizar primero hay que despegar. Claro, pero para aterrizar hay que despegar. Si no acabas en cualquier aeropuerto. Exactamente. Uno no sabe qué tan... ¿En serio lo que estoy diciendo? Claro, uno no sabe qué tan alto va a volar ese avión porque no sabes qué tan lejos va a llegar. Si tu hijo quiere un viaje, digamos, interprovincial, seguramente la altura va a ser chica, pero si tu hijo quiere un viaje, pues, irse, pues, a otro continente, estoy hablando metafóricamente, por supuesto, a otro planeta, el avión va a ir más alto. Entonces, hay un tiempo para soñar y hay un tiempo para aterrizar. Me ha dolido el corazón cuando lo has dicho, ¿sabes? Porque tú fuiste así. El soplo. No, porque... El soplo no duele. Se duele. Ya. Dos soplos tienes ya. Porque siento que somos responsables de limitar los sueños de nuestros hijos. Entonces, me ha dado como una profunda tristeza. Claro. Es cierto que, Javi, lo que pasa es que hay una necesidad de aterrizar constantemente, ¿no? Hay un miedo al sueño. Exacto. Hay un miedo a lo subjetivo. Exacto. No, entonces, lo que no es concreto, que no se puede tangibilizar en un sueldo, etcétera, etcétera, o en una carrera que ya... En una línea de carrera comprobada por generaciones o lo que venga. Que no existe, ¿ah? Entonces, claro. No existe. Entonces, es una aventura que para qué lo voy a regar, mi hijito. Pero es cierto. Es cierto lo que dice. Solamente que hay un tiempo para eso. Claro. Eso es después. Hay que convertirlo en objetivo, meta, proyecto. Pero vuelo al inicio. Empieza un burbujeo. Porque en el vuelo es donde encuentras pues la maravilla de la vocación, del sueño. La mejor... En el cielo y en la tierra. Exacto. El primer punto para aterrizar el sueño, ¿no? Porque hay que despegar realmente, no con los pies. Si tú quieres que por lo menos tenga un ratito aterrizado, no, que despegue. El primer aterrizaje, si quieres, es, ok, pero soñemos con el lunes. No soñemos con la Copa Mundial. Claro. No, porque eso es, vuelvo a repetir, un día... Estás hablando de construir tu sueño, del trabajo. Claro, entonces que el chico, la chica tenga sus referentes. Entonces, ok, ¿cómo lo hacemos? Ese chico y esa chica sigue influencers, sigue a podcast, como qué buen floro, sigue... Increíble. Claro, entonces ahí, ahí está... Somos un pésimo ejemplo. Claro, ahí está el burbujeo, te ven armando y dicen, ay, yo quiero ser como él. Yo quiero ser como él, ¿no? Tener tantas figuras de acción. Así como existe el coleccionismo de figuras, también hay que ser coleccionismo de referentes, ¿no? ¿A qué referentes en tu vida vas guardando en tu corazón, en la vitrina de tu corazón, no donde tú expones... A Javier, tú le puedes soltar, no sé, caigua, piedra pomes, y de eso, va a querer hacer poesía. Piedra pomes. La piedra pomes, la piedra pomes, la piedra pomes. Escúchame, yo voy a salir de acá con una crisis vocacional, a veces necesitamos piedra pomes en la vida, que te raspe, que te quite esas células muertas, esas capas, que ya se han ido acumulando en la vida, y que no te permite conectarte con la suavidad y la vulnerabilidad de tu ser. Para quitarte la suavidad, raspa con la piedra pomes, y irás encontrando... ¡Ah! Encontrando tu esencia. Claro. Y tu esencia no es cualquier cosa, de repente eres caigua. Claro, de repente eres una caigua. Tú serás caigua. Tú eres una fresita. Pero ¿por qué discriminas a las caiguas? Porque claro, a veces uno quiere solo ser fresa. A mí me gusta la caigua. Solo quiere ser fresa, y de pronto la caigua... Ahí es plátano de esos chiquitos que son de manzana. La caigua no ha adquirido el protagonismo de otras, verduras o otras cosas, y uno los mira con desprecio, y de repente no. ¿Tú miras con desprecio la caigua? No, no. Tú has dicho la expresión de desprecio. Yo he tomado lo tuyo a caigua, y yo he... Y ha dicho, ¿qué será caigua? A ver, caigua con limón es una cosa, y caigua rellena es otra cosa. Miren, miren, a ver, hablemos de lenguaje normal. No has dicho, Armando, es una caigua. No has dicho, ¡ése era caigua! Ahí se nota un cierto desprecio. Es amor, en el fondo. Un amor. Es un amor, es amor. Entonces, ahora lo has dicho, que comes caigua, si es que tiene limón. Entonces, si algo no te gusta, hay que buscarle limón. Y puedes seguir así, horas, de horas, de horas. Vivo en el mundo simbólico y poético. Pero volviendo al tema. Pero ya nos perdimos. Volviendo al tema. Entonces, vamos resumiendo. Señora, señora. No, ya el temperamento había pasado. Estamos en el aterrizaje. El lunes soñaba. Señora, no confunda pasión con temperamento. Su hijo puede ser súper apasionado, pero puede tener un temperamento tranquilo. Claro, claro. Menos expresivo. Exacto. Por eso es que yo digo, por lo menos, ¿qué te gusta? Claro. ¿Qué te sostiene en la atención? ¿Qué te hace que te comprometa? ¿Qué te involucra? ¿Tú tienes consulta? O sea, hay gente que... Nosotros... Sí, va como tres veces a la semana. Tiene psicólogos, psiquiatra. Bodyshaper. ¿Qué pasa cuando llega un chico y te dice, no sé qué me gusta? Nosotros... No, ve que todos lo dicen así. O sea, nosotros, de hace muchos años, tenemos un taller que lo hacemos tres veces al año. Ajá. Que siempre es muy exitoso y está muy lleno, que es... ¿Cómo se llama? Que el taller... O sea, la empresa... Nosotros llamamos MUF. Ya. En realidad es MOVE en castellano porque es el acróstico del modelo de orientación vocacional estructural. Bacá. Y nosotros le hablamos del camino MUF para que puedas conocer. Y MUF porque hay que moverse, ¿no? Hay que salir de ese lugar e ir en búsqueda de tu ocupación a partir del llamado. Y esos tres veces al año, ¿dónde lo promocionas? ¿Quién es? ¿Quién es adquirido? Nosotros hacemos el taller para jóvenes de los 15 hasta los 21 años. Bacán. Tenemos ya un equipo, ¿no? Que ha crecido mucho eso. Tenemos también la versión virtual, ¿no? Que lo seguimos haciendo de la pandemia porque hay mucha gente de provincia que también lo hacen. Entonces hacemos presencial y virtual. También tenemos procesos individuales y también, yo sé, bien importante, Tazas y BVDs es el proceso para adultos que lo llamamos Gire el Timón. Ah, nada. Tú puedes decir. Porque la orientación vocacional, Milén, no es para adolescentes. Deja la novela. Deja la novela. ¿Es para? No es para adolescentes. Es para todo el mundo. Hay tres crisis vocacionales. La primera alrededor de los 20. No a los 15 o 16. Porque a esa edad lo que quieren es que tu papá no te fastidien y estar en algo. Sí. Cuando estás a la mitad, ahí recién dices, ¿para qué estoy estudiando esto? Después alrededor de los 40, la mitad de la vida, que uno dice... ¿Qué te pasó hace un tempito? ¿Te acuerdas? Que uno dice... A ti también, ¿ah? Empezaste a estudiar otra cosa, ¿no? Sí. Claro. Entonces... ¿Tú qué has estudiado? ¿Eh? Macramé. Macramé. Y cocina. No, cocina lo que estuviera. Por eso no pasé. No, de rellivirte la olla. Entonces... Y uno dice... Me atreveré a girar el timón, pero tengo responsabilidades, tengo una familia... Mejor no. Lo dejas. Después, en la jubilación. A veces toda una vida haciendo algo que no te gusta. Ahora sí será mi oportunidad para hacerlo. No. Muy tarde. Ya estoy viejo. Y al final puedes morirte y nunca te diste la oportunidad de hacerle caso a tu llamado. La mayoría de la gente, ¿ah? La mayoría de la gente. La mayoría. Entonces, eso es bien importante. Ahora, el llamado, y eso también es importante, por eso digo, hay que despegar y hay que aterrizar. Tampoco, pues, es... Querer, pues, ser este... Una postal, ¿no? O sea, que tu nombre sea una calle, ¿no? Que seas una figurita de Navarrete, ¿te acuerdas? Sí, claro, claro. No. Es simple. O sea, tú puedes, este... Por ejemplo, hablando de la cocina, ese puede ser tu verbo. Y puedes sentirte realizado porque la huella que dejas en el mundo no es que tu nombre sea conocido porque todos seremos olvidados en algún momento. Es que déjese una huella en el corazón de las personas con las cuales trabajas. Claro. Como decía nuestro fundador, lo voy a dejar el mundo mejor de como lo encontré. Eso está de tal cual. También sacaré mis tazas, pero vivirís zungas. Tal cual. Entonces, de eso se trata. De eso se trata. Que tú puedas dejar ese amor, ¿no? O sea, para mí, el camino vocacional es una historia de amor. Y ese es el gran problema. La gente lo piensa que es una cuestión transaccional de qué vas a ganar la... No, es que te vas a... Claro, ¿cómo vas a sobrevivir? ¿Cómo vas a sobrevivir? Por supuesto que hay que sobrevivir. Claro. Pero cuando uno dice lo importante es que no te mueras de hambre... Esa es la frase clásica, ¿no? Tú dices, pero tan poquito aspiras de tu hijo que solamente crees que ha nacido para comer. Porque si tú desmenuzas la frase... Y para cubrir sus necesidades básicas. Sí, básicas. Entonces, evidentemente puede hacer más que un plato de comida. Evidentemente tiene que conseguir sus necesidades básicas. Pero detrás de toda pasión hay un negocio escondido. Y yo pienso que hay que buscarle rentabilidad, ¿ah? Yo no soy de los que piensan no importa que te mueras de hambre. Ah, hola, ¿qué hago? No, no, no. Cristian Isla de platita. Ahí está. No, 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 claro. Ahí se dan, se dan. Con Cristian Isla cuando hablamos, olvídate. No encontramos... Genera el negocio cada cinco minutos. Por supuesto, ¿no? Cristian Isla es mucho más amplio, ¿no? Porque él hasta mototaxi se ha metido de negocio. Bueno, pero eso es una habilidad que tienes tú también. ¿De qué? De poder rentabilizar. No, 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 no. Es algo que se aprende, ¿ah? Me demoré 40 años en hacerlo. Bueno, por... 40 años. O sea, o sea... No es algo con lo que naciste has chambeado para que eso suceda. Exacto. Es decir, por eso que es bien importante. Yo tomé la... Yo supe mi llamado cuando empecé a estudiar psicología y hice la primera obra de teatro. Dios de Woody Allen, año 90, dirigida por Pipo Gallo, que en paz descanse. Este compañero de Wendy Ramos que tuvimos el mismo origen en los procesos de ensayo fue tan revolucionario en mi vida que yo dije, esto quiero hacer. Quiero integrar la psicología y la actuación. Y luego... Es que están relacionadas, ¿no? Me desvié. Me desvié porque las telenovelas... Me atraparon. Me atraparon. Es que le crezó el pelo como el ojo. Y además tenían su encanto. Y además tenían su encanto. Le crezó. Eso, tenían su encanto. Y yo, tenían su encanto. Me daban un montón de cosas. La casa en la que vivo ha sido producto de las telenovelas. Todo suma, ¿no? Todo suma. Pero después de un tiempo que ya había aprendido, seguía y seguía. Entonces, al final, retrasé mi llamado que lo escuché a los 21 años hasta los 40. Y a los 40 fue que dije, ok, se acabó. Ahora sí voy a hacer esto. Ahora, hace 14 años, que ya tengo mi empresa, hace 15 años que tuvo la crisis, el espectáculo de Se Busca Emprendedor, que volverá a la reposición con Armando Machuca en la dirección, ¿no? Se trata de eso, de esa crisis de los 40. ¿Qué te dejó ese tiempo de actor? O sea, ¿cuál fue tu mayor enseñanza? No, a ver, una títula, una títula. Más allá de lo ganado. No hables como si fuera el pasado. Soy actor siempre. En las novelas digo. Es que no ha visto el show. Actor de telenovelas. Eso, acabas de mencionar que se retrasó tu llamado. Por las telenovelas. Como que te distrajiste ahí. Porque las telenovelas tienen una particularidad como género. A mí me encanta ser novela. Que no es lo mismo serie, película u otra cosa. Él me quiere llevar por otro camino. A mí también me encantó. Porque él cree que su camino es mejor. No, no, no. Me divertía mucho. Yo ayudo a la gente. Me divertía mucho la telenovela. Disfrutaba. ¿Cuál es el tema de la telenovela? Primero, la cantidad de tiempo. Segundo, la cantidad de horas. Pero además, otra cosa. Que tú no lees el guión y aceptas. Lee la sinopsis. Sí. Y luego confías en que el rating verá por dónde va. Ajá. ¿Y qué pasa si el personaje toma una línea que va en contra de lo que para ti es el servicio? O yo como psicólogo comienzo a cuestión. Lo conversas, lo negocios. Lo conversé bastante, Milena. Claro. Es decir, el actor me dejó muchísimo. Primero, la telenovela me ha dejado mi casa, que es donde vivo. A mí bonita. O sea que vivo muy agradecido. Bacá. Segundo, me dejó una carrera y gracias a las telenovelas muchos de los trabajos que hago como coach, como psicólogo es gracias a eso. Así es. Es decir, yo doy mis talleres y al final tomo mi foto como el galán otoñal que alguna vez fui. Gracias a esa popularidad. Entonces, claro. Se da con Rossini. Se da con Rossini. Ahí está. No te pases. Rossini cumple en octubre. Claro. Yo le cuento. Bueno, Armando, con Armando no hemos hablado de esto, pero a mí lo que me pasa con las novelas que todo lo que has dicho es cierto es el grupo de gente. Ah, maravilloso. Me dejó una cantidad de amigos, una cantidad de vínculos. Es una familia. Amo la gente con la que trabajo. Ya varias novelas seguidas ahora en Del Barrio, ¿no? Sí. Llegar y encontrarme con todos ellos es lindo. Qué rico estar acá. Es lindo, es lindo. Y el tiempo de espera es a veces muy divertido. Y el chongo, o sea, la gente no sabe pues que los actores tenemos una capacidad de juego increíble. Entonces somos, por eso que comenzamos a hablar y nos vamos por cualquier lado porque nos encanta el juego. Entonces ese niño está ahí. Entonces tú lanzas algo y yo voy por ahí. Es como que no terminas nada. Todo se va. Es así. Entonces, claro, en una telenovel el director tiene que estar diciendo pues ya concéntrense y por favor, por favor. Y estamos no vacilándonos. Eso me encanta. Eso me encanta. Y cuando estás trabajando en novelas, en realidad ayer Ismael me preguntaba ¿qué tal tu día? Y yo, mi día con la gente. Claro. Porque estás todo el tiempo con la gente, involucrándote con tus compañeros que son unos muy diferentes del otro. Y es todo el tiempo te estás relacionando. Exacto. Es increíble. pero a mí que me encanta profundizar, analizar y que lúdicamente puedo improvisar cualquier historia con la caigua y la piedra pomes. Tú imagínate cuando recibo un guión de novela y yo digo ¿pero y esta palabra por qué? ¿Por qué no es tan locosa? ¿Por qué esta palabra me lleva a... ¡Cállate la boca! ¿Qué novela? Di la palabra. Y yo no, yo desmenuzo, no puedo con mi vida. ¿Me entiendes? Es como me encanta Shakespeare y hago una novela y entonces mi cabeza explota porque no le encuentro coherencia, encuentro inconsistencia si quiero y lo que la gente no sabe es que en una novela la jerarquía, o sea, la gente aplaude al actor y es glamour de la puerta para afuera, pero de la puerta para adentro somos los obreros. Claro. Es decir, quien tiene el poder es el productor, luego el director, luego el guionista, los actores callan y actúan. Ahora, a mí me ha pasado que vengo de hacer dos comedias donde la directora que es muy joven nos ha dejado improvisar, jugar, destruir el guión, o sea, hemos hecho lo que hemos hecho. Pero tú lo has dicho, nos ha dejado. Por eso, todas las otras personas tienen alguien a su cargo. Nosotros, como obreros, no tenemos alguien a nuestro cargo, o sea, estoy hablando de forma valiosa lo que significa ser un obrero, es decir, que no eres líder que decide, sino eres quien ejecuta. Entonces, tus líderes, hay un organigrama, está el guionista, el director, el productor, entonces, claro. ¿Y eso a ti sientes que te resta libertad? Porque a mí me gusta decidir, me gusta tener el control, me gusta decir, vamos por acá, me gusta desmenuzar, por eso es que tengo ahora una empresa y soy la cabeza. Bueno, trabajas en comunidad, trabajas en equipo también, se trabaja en conjunto y se crea en conjunto y, por ejemplo, es algo que a nosotros siento que nos sirvió mucho nuestro paso por el chef, que los que teníamos alguna experiencia actoral, estábamos trabajando en comunidad y nos servíamos. Fue natural. No era, yo quiero ganar. Fue natural el armar la comunidad y juntos ir para adelante. Creo que eso fue también una cosa brillante. La gente no entiende que en el mundo actoral la competencia es relativa. Sí. Es relativa. O sea, uno trabaja en colaboración. La mejor manera de que tú destaques como actor es escucharte a ti como actriz. Y nuevamente viene el servicio. Claro. Estoy a tu servicio en esta escena. La mayoría de los actores o actrices han querido ser psicólogos. O sea, están muy, muy... Volviendo un poquito para ir cerrándome. Con el manual de YouTube. Me gustó esto que dijiste es que una verdadera vocación siempre nos lleva al servicio. Al final, tú te haces la pregunta. O sea, al final, tú te haces la pregunta a ver, ¿y todo esto que he hecho? ¿Para qué? No, claro. De repente, el fanático, por ejemplo, de las figuras de acción. Que no estás pensando de qué manera eso... No estás pensando en la necesidad del otro. Pero después dices, pero no. Si yo hago esto, yo puedo hacer que la gente se distraiga de sus problemas, ¿no? Y el entretenimiento tiene una labor fundamental y que tú digas, distráete, ya no estás pensando todo el tiempo esto y anda este mundo paralelo y en este mundo paralelo vas a encontrar sonrisa, vas a encontrar gratificación y te voy a ayudar a que tu vida sea menos densa y menos dolorosa porque tú estás llevando este mundo alternativo. Al final ayudas. Este entretenimiento también tiene que ver con la salud mental. Al final ayudas. Por eso es que si no sumas, siempre en algún momento o en alguna edad, tú te preguntas, pero los que tienen vocación de servicio, esta es la pregunta. Primer día de colegio, ¿qué hiciste? ¿Te quedaste pegado en la pizarra porque te encantaba aprender y lo que querías era saber más y más y más y los profesores te enseñaban y tú viniste con tu cuaderno feliz porque aprendías? ¿Comenzaste a hacer puro ruido porque lo que querías era llamar la atención? ¿Tu llamado era llamar la atención porque querías que te vean, ¿no? Y lo que eras? ¿Comenzaste inmediatamente a dirigir a todos y del primer recreo ya te volviste líder? ¿O miraste al chiquito o a la chiquita que estaba al lado o que estaba solo y le preguntaste ¿No tienes amigos? Yo te voy a acompañar, yo voy a ser tu amigo, yo te voy a ayudar con tu tarea porque tú fuiste el que miraste lo que el otro necesitaba y ahí tenía seis años y estaba marcando tu destino. Y después creces, voy a decir algo feo, después creces, te intoxicas, te importa un rábano en el medio y no quieres hacer plata. Bueno, bueno, eso puede pasar porque el mundo te va llevando pero te digo una cosa, el llamado empieza por lo general, salvo excepciones en algunos niños, como susurro, pero el volumen va aumentando con el tiempo y luego se vuelve grito, al comienzo es sirve, sirve de peso, ¡Oye, ¿cuándo vas a servir? no lo puedes contener, no lo puedes contener, entonces termina renunciando, termina haciendo una crisis vocacional, ¿no? ¿Qué le dirías entonces? Ya no a la mamá que está preocupada por este niño que ya entendió que una cosa es el temperamento y otra cosa es la pasión. ¿Qué le dirías a aquel chico de 20, no vamos a hablar ya de los niños? No, también a los jóvenes, a los adolescentes. A ver, lo que yo quisiera decirles es no vean este proceso de forma transaccional como, bueno, ¿qué voy a hacer para ver? ¿Te vas a ganar la vida? Sí, evidentemente, pero también es una historia de amor, es decir, en un matrimonio, en una relación de pareja, por supuesto que la plata importa también, porque si se mueren de hambre, de repente la pareja se va a romper, no vas a poder criar a tus hijos. ¿Cómo dice el refrán? Cuando la miseria entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Por supuesto, es importante que una pareja tenga un proyecto de vida y que pueda sostenerse bien, pero tú no empiezas cuando conoces a alguien y decirle, a ver, antes de que me digas otra cosa, dame tu cuenta bancaria, no pasa, a ver si se va a seguir conversando. Dime cuánto ganas. ¿Cuánto ganas? No, pues si no, no seguimos saliendo. cada vez más. No, cada vez más. No, eso es después. Entonces, también, también, ¿Te ha pasado papito? ¿Te ha pasado? ¿Más? lo mismo pasa en esta historia de amor de tu camino vocacional. Hay que construir una economía, pero al inicio, enamórate, que te vibre, que el llamado te haga burbujear tu ser y que digas, esto me apasiona. Y que te imagines haciéndolo toda tu vida. Por supuesto, porque, a ver, eso también, no nos compliquemos, porque la vocación es para toda la vida, la profesión es otra cosa y la ocupación puede ir cambiando, pero tus verbos y tus sustantivos pueden irse sumando, pero si tú lo tenías desde el inicio, es raro que desaparezca. Ahí ha habido algo. Si tu verbo ha sido crear, es raro que en algún momento dejes de hacerlo a menos que haya una herida, ¿no? Pero que digas, ya no me interesa crear para nada, es raro, es raro. Algo ha pasado. Esos verbos que han despertado contigo cuando naciste, siguen. Entonces, encuentra su ocupación y busca la profesión que pueda servirte como puente. Ese es el camino. ¿Cuándo es tu próximo taller? En abril empiezan los talleres virtuales y presenciales. Siempre son en enero, en abril y en agosto. Vamos a ponerle el link o las redes sociales donde los pueden encontrar. Por supuesto, los procesos individuales también y pronto pronto ya será, vamos a sacar herramientas tecnológicas que pueda llegar a más gente porque la pasión es irrefrenable, Armando. Irrefrenable. Con esa energía apasionada, educativa que tanto encanta de conversar con Javier Echeverría, terminamos el día de hoy de este programa de... Primer bloque. Primer bloque. Claro, tenemos un magazine. Tenemos un magazine. No puede ser posible con tanto temas. Gracias, gracias por seguirnos. Siempre comenten. Oye, el espectáculo Amor y Dolor no voy a decir. Por favor. Amor y Dolor. El 3 de abril en el teatro no sobre resiliencia, cómo poder ser resiliente y cómo sanar los vínculos con los padres, pero esto merece una conversación posterior. ¿Por qué no nos ha hablado de eso? Bueno, porque eso... Porque ahí tienes para tres horas más. Porque eso... ¿Puedes venir a otro programa y hablamos? Pronto, si no, de todas maneras. A ver, ya. Pronto, pronto. Pero no, no me dan a esperar. Próximo episodio, estoy ahí. Próximo episodio. Si no, 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 yo me quedo aquí aferrado. Así aferrado, aferrado. Suscríbanse, suscríbanse.